¿Qué tal amigos de La Voz de Shela? Bienvenidos a esta cápsula informativa. Les queremos comentar que nos encontramos en la agencia central de Cosami RL, líderes en soluciones financieras. Y hoy nos acompaña nuestro amigo Edvin Yash, él es el gerente general de la cooperativa, a quien le damos una cordial bienvenida a La Voz de Shela. Bienvenido. Gracias a mis amigos de La Voz de Shela y a todos los que tengan la oportunidad de escuchar este medio de comunicación. Pues gracias, es importante para nosotros poder llegar a la ciudad de Quetzaltenango para invitarles a todos a participar de estos cursos vacacionales que, como bien lo mencionamos, tiene una serie de componentes a la juventud, a la niñez y también al emprendimiento y especialmente a robótica 1 y 2 que vamos a estar impartiendo en este año. ¿Por qué Cosami RL impulsa mucho el sector académico para que los jóvenes se motivan a seguir estudiando diferentes cursos, robótica e incluso también ser emprendedores? Porque creemos que es la forma de poder hacer desarrollo, porque creemos que la educación es la única forma de poder transformar a nuestra sociedad. Entonces, creo que la niñez y la juventud tienen un gran potencial de buscar nuevas brechas de desarrollo y por eso que lo estamos impulsando. Aparte de eso, también es un mandato de nuestra Asamblea que debemos impulsar la educación a diferentes niveles y creo que la niñez y la juventud es una buena población que podemos seguir capacitando y que creo que tienen todo ese potencial de aprender. ¿Qué cursos son los que están ofreciendo en este momento? Que, como lo han escuchado anteriormente, pues son cursos gratuitos, el cual las personas lo pueden tomar, incluso no importa dónde se encuentren, porque es en modalidad virtual. ¿Esto quiere decir que puede participar cualquier persona de cualquier departamento? Así es, así es, que siempre que se entre a la página de la cooperativa ahí va a encontrar todos los detalles de los diferentes cursos. Está impulsado para la niñez, está impulsado para la juventud, para los jóvenes que quieran emprender y también a los que quieren estar metidos más en la tecnología, como decía aquí el ingeniero de cómo, por qué cambian las cosas, por qué se mueven. Bueno, ahí están los cursos de robótica 1 y 2 que van a estar impulsando. De hecho, el tema de robótica 1 va a estar a cargo del ingeniero Michael y la robótica 2 a cargo de la Universidad del Valle. Creo que ellos van a estar impulsándonos y apoyándonos con esto. Pues una muy excelente noticia para que ustedes sepan. Son tres cursos, robótica educativa, emprendimiento y reforzamiento básico y preuniversitario. ¿En qué fechas estarán vigentes estos cursos vacacionales? A partir de este momento tenemos trabajo para octubre, noviembre y a principios de diciembre cancelamos estos cursos. Excelente. Usted como directivo, usted como persona que dirige la cooperativa COSAMI, haga una cordial invitación para todos los jóvenes, para todos los niños, para los padres de familia, para que los impulsen y les digan, hijo mira, aprende, estos cursos son gratuitos y recuerden que ustedes se pueden inscribir en la página de cosami.com.gt. Gracias. Pues invitamos primero a los padres de familia, ¿verdad? Para que motiven a sus muchachos, a sus niños, para que se inscriben. Porque creo que el motor principal son ustedes, ¿verdad? Los papás y el niño también no le quita el impulso de querer aprender. La van a pasar muy bien, van a aprender mucho y créanme que esto va a ayudarles mucho. Gracias. Excelente. Muchas gracias a nuestro amigo, al máster Edwin Yash, quien nos ha dado una cordial invitación y nos ha dado más detalles acerca de estos cursos vacacionales, gratuitos que impulsa la cooperativa Cosami. Muchas gracias. Gracias. Amigos, pues continuando con esta información especial acerca de los cursos vacacionales que ofrece Cosami, pues en este momento nos acompaña el licenciado Enrique Cua, él es gerente de Educación y Desarrollo, a quien le damos una cordial bienvenida y le queremos pedir, por favor, qué mensaje tiene para toda la población, para los padres de familia, para aquellas personas que deseen aprender, para que deseen educar y que puedan tener la posibilidad de emprender juntos, pues con estos cursos que ofrece Cosami. Muchas gracias. Un saludo en primer lugar a este medio que es La Voz de Shela, la cual pues nos estamos congratulados en el hecho de poder darle cobertura. Asimismo, a la audiencia que va a estar escuchando e informándose de los diferentes cursos, pues aquí básicamente es motivar a todos los padres de familia que podamos motivar a nuestros hijos e hijas y que podamos interesarlos para que puedan inscribirse en los diferentes cursos que la cooperativa está ofreciendo el día de hoy. Ya llevamos varios años de venir desarrollando estos procesos, por lo tanto eso nos permite acumular una experiencia y en esta nueva experiencia que es a través de la forma virtual, pues también hemos ido adoptando y adaptando cada uno de los contenidos, así que también para los estudiantes, motivarlos, porque el aprender no va a ser un castigo, sino hemos tratado de ver de qué manera los distintos docentes en los diferentes cursos y en los diferentes proyectos que tenemos, pues tengan la experiencia y puedan generar una interacción, no desde la perspectiva del docente, sino cómo poder ver como entes facilitadores del aprendizaje y así el aprendizaje se hace bastante fácil, interesante y ameno, porque no es un castigo el ir a educarlos, no es un castigo el estar en los cursos, sino todo lo contrario, va a ser una alegría y seguramente que en el momento en que están interactuando con los grupos no se van a arrepentir, van a quedar encantadísimos por la metodología que tenemos que permite la participación activa de los estudiantes, así que estamos motivándolos y estamos también invitándolos para que se inscriban y que visiten, ya sea los distintos puntos de servicio que tenemos en las distintas localidades o ya sea visitando nuestra página que tenemos a la disposición para poder realizar su proceso de inscripción, la cual es completamente gratis cada uno de los cursos que vamos a desarrollar. Bueno, pues usted lo ha mencionado, la información ustedes o para inscribirse pueden entrar a su sitio web y pues entrar a cosami.com.gt o bien llamar al 7931-1600 como parte de la información que ustedes pueden recibir. Esto es una modalidad, ya que ahora la vía es digital, es completamente digital. Estos cursos son en vivo, esto, ¿qué oportunidad para las personas que deseen pues seguir estos cursos y que sean modalidad virtual? En este sentido yo creo que el hecho de la tecnología creo que es ya el presente y seguirá siendo, digamos, parte fundamental en el desarrollo de nuestro país y por lo mismo el hecho de tener acceso a esta modalidad como una forma alternativa de los procesos educativos que se desarrollan, pues yo creo que nos permite precisamente acercarnos y tener mayor cobertura y poder interactuar y asimismo también poder compartir nuestras distintas experiencias desde, así como algún estudiante que se puede estar desde Huehuetenango, incluso hasta el oriente, como también de la costa sur y hasta el norte, pues eso también va a permitir que tenga un proceso de interacción y podamos conocer también esa parte de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia que tenemos como guatemaltecos y guatemaltecas. Licenciado Enrique, por favor, una cordial invitación para los asociados, para las personas que todavía no están asociadas y que tengan la oportunidad de poder ser parte de esta gran familia de la cooperativa COSAMI, líderes en soluciones financieras. Muchas gracias, definitivamente creo que nos consideramos una gran familia y este modelo cooperativo precisamente a lo que nos invita es cómo entre todos cooperamos, entre todos colaboramos, entre todos nos sentimos parte de este proceso, así que un saludo cordial también a todos los asociados y asociadas, como también a los que no son asociados de la cooperativa, pero que sean parte, digamos, importante de este proceso, la cordial invitación para que puedan inscribirse y podamos aprovechar y sacarle el máximo provecho a los cursos que estamos desarrollando y que estamos impulsando a partir del 2 de noviembre hasta la primera semana de diciembre del presente año. Excelente, muchas gracias, licenciado Enrique, por esta información. Amigos de La Voz de Gérald, los invitamos a que siempre se mantengan conectados a nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.